Y si de pronto Dios te trae a ese, a esa que tanto daño te hizo, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Va a haber lugar para él? ¿Va a haber lugar para ella? Porque oramos, porque los pecadores se arrepienten y de repente Dios, que mira que tiene sentido de humor nuestro Dios. Y de repente, ah, estás orando, pero sí, y te manda justo a ese por el que estuviste orando la semana pasada. Ese que te hizo daño y que ya perdonaste y que la semana pasada terminamos inclusive bendiciéndolo, ¿verdad? Para que Dios nos limpie de amargura y sane nuestros corazones y bendijimos a esa persona que nos hizo daño, que nos calumnió, que no sé, lo que sea. Y de repente Dios hoy te lo trae y dice, ah, y ahora este sí, ya, el Espíritu Santo hizo la obra y se va a salvar y te lo trae para acá. ¿Cómo reaccionarías? Si esa persona ahora estuviera sentado a tu lado y el pastor encima dice, gloria a Dios por los hermanos, hermanos que hoy llegaron, mañana vamos a hacer un asadito para celebrar a un pecador más que se arrepintió, que vino a los pies de Cristo, vamos a hacernos la colecta y usted se levantaría y dice, hermano, que yo doy cinco kilos de carne. Yo voy a pagar el mareche, hermano, que bueno que ya vino ese que me cachoteó hace un año. Gloria a Dios por el que me quitó mi marido y qué bueno que ya vino. Gracias a Dios. Qué bueno por ese que me sacó todo mi dinero y me dejó en la ruina. Gracias a Dios. Le hacemos asadito mañana, pastor. ¿Se acción a Dios? ¿Este era así? O usted diría, el pastor celebrando ese que acaba de llegar y a mí, ni en mi cumpleaños, ni un abrazo me dio siquiera. Ahora, ¿tanto tiempo he estado aquí y ni se acordaron de mí? O peor aún, si esa persona se queda, yo me voy.